Muchas gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados, como Chiapaneco, creo que los eventos que aquí ya comentaron varios compañeros diputados han lastimado mucho al Estado de Chiapas. Hemos comentado con diferentes compañeros diputados de otros grupos parlamentarios la importancia que se atienda la problemática que vive hoy el Estado. Vivir con la zozobra, con la zozobra de los temblores cada rato, de las réplicas, se está volviendo un modo de vida en el Estado. El miedo, el miedo a lo que ya pasamos el jueves anterior. Casas derrumbadas, escuelas con daños bastantes puestos en ellas y que no permite desarrollar la vida normal otra vez. En el PAN nos sumamos a este acuerdo de la Junta a favor de los damnificados en Oaxaca y Chiapas. Asimismo, la semana pasada ha dejado daños inestimables en perjuicio de la gran parte de la población de los estados de Chiapas y Oaxaca. Las graves consecuencias de este tipo de fenómenos naturales requieren de la sumatoria de esfuerzos más allá de colores partidistas, con la finalidad de atender de manera puntual la situación de quienes hoy lo han perdido todo. Los múltiples daños que ha dejado el terremoto se traducen en la pérdida de patrimonio de diversas familias mexicanas, lo que a todas luces requiere la respuesta eficaz para asegurar la debida reparación de los daños. El día de hoy, como ya se comentó, se suman a más de 96 las víctimas mortales del temblor que sacudió el país, especialmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En los tres estados hay miles de personas damnificadas, así como viviendas y escuelas destruidas. Tan solo en 41 municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hay más de 800 mil damnificados. Los municipios más afectados son Juchitán, Unión Hidalgo, Iztlatepec y Astata, entre otros. De acuerdo con las autoridades federales, 324 escuelas públicas sufrieron daños en su infraestructura, de los cuales 42 presentan daños totales. Por esa razón, las escuelas en Oaxaca se mantendrán suspendidas las clases. Condiciones similares se registran en Chiapas y Tabasco. Solamente en Chiapas, 460 mil viviendas aproximadamente sufren daños. De ellas, 980 mil escuelas, 980 escuelas, perdón. De ellas, 107 tienen daños intermedios y 47 están en pérdida total. Desde aquí, un saludo fraterno a todos los maestros que han hecho el trabajo, un trabajo extraordinario para dar atención a sus alumnos y a los padres de familia. Un millón 500 mil personas son las estimadas con los daños en sus viviendas o en comunicaciones en Chiapas. Un millón 500 mil de las cuatro, casi cuatro millones de población en el Estado. Daños en más de 82 municipios, en diferentes infraestructuras, en escuelas, en hospitales, en carreteras. Va desde aquí nuestro reconocimiento a todos aquellos ebres anónimos que han dado su espacio, su tiempo y atención a estos hermanos chiapanecos y oaxaqueños que están sufriendo. Va desde aquí nuestro reconocimiento a todas las autoridades, a todas las autoridades que han puesto su mejor esfuerzo en atender a la población en esta desgracia. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se suma al expuesto en este acuerdo en el Pleno, conocimiento de que de aquí lo que aportamos no será suficiente, pero servirá para aligerar el dolor de quienes perdieron algún familiar. Hoy hacemos desde esta tribuna un llamado a la solidaridad de todos los mexicanos que se acercan a los centros de acopio a donar lo que estén en sus manos, a las autoridades que digan en específico qué es lo que les hace falta. Nuestros amigos de las zonas afectadas en Chiapas y Oaxaca necesitan de un esfuerzo solidario de la sociedad para salir adelante. Hacemos un llamado al gobierno federal y a los gobiernos de los estados para poner lo que esté de su parte en materia de recursos para que las comunidades se levanten y puedan volver a lo más pronto posible. Por su atención, muchas gracias.